Nuestras tradiciones están llenas de historia. Somos la prueba del paso del tiempo. Celebremos el orgullo de nuestro origen. Compartamos la alegría de vivir nuestras tradiciones en las fiestas populares neuquinas. Festejemos juntos, desde cada rincón, lo mejor de Neuquén. Su gente, sus sabores, su música, todo lo que nos une. Las y los esperamos en las fiestas populares neuquinas.